Personal de la Delegación de Tránsito del Municipio de Ayutla de los Libres, en coordinación con la Dirección de Seguridad Pública, realiza en las avenidas principales de la cabecera municipal el operativo contra motocicletas irregulares. El operativo Sorpresa forma parte del programa Motosegura, que obliga a los motociclistas a circular por las calles con sus unidades en regla y haciendo uso del casco protector. Ausencio García Chávez, director de tránsito en Ayutla, señaló que el operativo se revisa que los motociclistas cuenten con su casco, licencia vigente y placa de circulación. Cuando se carece de documentos, la unidad será trasladada al encierro. Sin embargo, cuando presentan documentos y no traen su casco, solamente se les levanta su sanción y continúan su marcha. Asimismo, precisó que este tipo de operativos se llevarán a cabo durante estos días. Mientras tanto, para liberar las unidades particulares retenidas, tienen que acudir a las oficinas de la Dirección de Tránsito, donde deberá presentar la documentación correspondiente en regla. Finalmente, Ausencio García Chávez llamó a los motociclistas a que hagan uso del casco, ya que lejos de ser una infracción, es para la seguridad de los mismos usuarios. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.